Nuevamente, la potencia musical, Luz Blanca Nos conocimos por desolidar, una sonrisa bajó para enamorar Todo el tiempo pensaba en vos, hasta que hice mi propuesta de amor A tu casa te iba a buscar, para juntos mi amor estar Tu primer amor que me robó el corazón, tu primer amor, tu primer amor Tu eras esa mujer que yo, un día soñé a mi lado tener Tu primer amor que me robó el corazón, tu primer amor, tu primer amor Tu eras esa mujer que yo, un día soñé a mi lado tener Para mi amigo de siempre, Gonzalo Márquez, allá en el sur Nos conocimos por casualidad, una sonrisa bajó para enamorar Viví un sueño de felicidad, del cual nunca yo quería despertar Pero el tiempo empezaba a correr, ¿quién diría que pronto te iba a perder? Primer amor que me robó el corazón, aquel que me robó una lágrima Tú me decías, ya no llores más, pronto encontrarás que te sepa amar Primer amor que me robó el corazón, primer amor, primer amor Tú eras esa mujer que yo, un día soñé a mi lado tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!